Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con honor Toma Vamos a ver A ver ¿Está de frente? El fondo En 2s WKM No hay nada de esta de la cadena De esta de la tablica Estamos mamadichimos eh La de la pernya La de la pernya ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está bien que son bien lente? ¿No? 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 Uf, mi tín está en la dirección Ok, ya se levantó Emisión Pero toda la bestia, toda la bestia Hoy es sábado Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe En el sábado todo el mundo tendría que estar afuera De no ser por la pandemia Claro que por eso te digo Los tarea con mis panas Comiéndonos un manguito en el trabajo ¿Has visto ese meme? No Está con mi hermano Carlos Comiéndonos un manguito ¿Has visto ese meme? No, no me suena Acá en el trabajo comiéndonos un manguito Falta barrio Una reliquión Se meme Una fencha federal Penado aquí Jajaj Ejajaj. Se ha cargado el ampliador de requiem Hiroki Otro Un recuerdo Cuando PlayerUnknown's Prime Salió recién a la venta ¿El qué? Yo era un mocoso ¿Cuándo me...? No recuerdo Que añadí el primer video de youtubers subiendo esta vaina, loca, yo me enamoré de los gráficos que realista, para cuándo asistirá 2018, ¿no? si, tal vez antes no, agosto de 2018 fue que le empezamos a ver ver nosotros no, digo, el verdadero, lo verdadero no bueno, se puso de moda el player 1 de steam cuando rompían mis mods cuando carlos se metía abajo tiene rama esos tiempos eran majestuosos bien, estaba buscando hacia Amazon y ahora sale la opción de bueno, no sé si está redisponible ya, de mandar a comprar pero te lo envían todo directo por Amazon o sea, no tenés que buscar a una empresa que te lo mande o algo así, sino que desde Amazon te lo llegan a dejar hasta tu casa misma distribuidora es Amazon? ajá o sea, Amazon le paga a empresas, digámoslo así pero sale mucho más barato que vos contraten la empresa y con la garantía que te lo llegan a dejar hasta tu casa y la garantía y todas esas cosas entonces estaba viendo computadoras, men y laptop por ejemplo una laptop con i5 de décima generación, men en 500 dólares y 100 de envío al menos para acá pero, ¿cuánto te cuesta una laptop con i5 de décima generación, men? la verdad da como 2.000 soles como, no sé da como 900 dólares y aquí está una computadora así la puedes hallar por ser laptop en unos 1.200 mínimo y ahí la puedes conseguir en 600 y ahí hasta tu casa y ya hasta tu casa y ya hasta tu casa si, men, están bien buenas las ofertas ahí la zona, la zona, la zona verga, ¿por qué no tenemos que ir ya? mira, la zona, ¿dónde está? Esperate, un plato no no te voy a poner el saco 20 FIDE Vámonos perro, vámonos Tiempo que no tenía gastritis, ahora la vuelta empezó mi gastritis por comer comida de chatarro Es mala suerte Debe tener un cuerpo mamadísimo A no frenar, a no frenar nada A no frenar nada A no frenar nada No hay coche por ahí Si, si se cae el perro Ven por mi perro No te voy a poner, no Si, si, si se cae el perro No se pares por ahí No te voy a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tengo que rellenar esa planta! ¡Estamos mostrando! ¡Aaah! ¡No! Si, 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 si... ¿Es que hay? ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está? ¿O no? Ah, pues no Parece un mensuel Aplausos Pues no... Aguanta ese coche, aguanta ese coche Aguanta ese coche ¿Se ha quemado? Si, no estoy bien Aguanta ese coche Aguanta ese coche Aguanta ese coche Yo tengo otro perro Perro Tengo un rat La ides La ides Atento Espero que hayas escondido tu carro Vale, creo que es una detección interna Porque van a venir De la única casa a kilómetros en zona Única Única Cuéntate bien, cuéntate bien Cuéntate bien que van a venir a hacer otra gente Vamos a ver otra que esa Vamos a ver otra que esa ¿Qué tal? Para 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 Bim papá, para pó Para pó Tire solar Vale, vale Van a mí de farm y de milta ¿Vos está bien? Mira, son amén Son amén Hola mía, ¿cuál es? Vámonos, agarra mi coche, agarra mi coche Agarra mi coche No es el mío, es el mío Agarra, agarra mi coche Agarra mi coche ¿Está atrás? ¿Está atrás? Detrás de la casa Demasiado bien los coches Vámonos acá Márcalo, márcalo en tu mapa No le he marcado A ver quién lleva jamás a la pieza Olvídalo, creo que ya no No le estoy haciendo No me voy a solucionar Voy a tener un minuto ahí abajo Ven, sí, me voy a solucionar Porque lleva solucionado Le he solucionado para F ¿Será que te ganó? Me pasó por Skull, por los edificios grandes, por Rosso... Ahí no me disparan. Estamos contra puro mod, quizás. Atento que puede caer gente acá. Puede caer gente. Cuidado. Cuidado. ¿Lo mataste? No, no, no. Está ahí detrás del camión. Detrás del camión. Vale, vale, vale. Ahí le voy a agarrar nada. No hay nada, no hay nada. Si tiene bebidas, me deja. Vale, 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 vale. Voy a agarrar una. Espérate, espérate. Looteo, looteo, looteo. A ver, a ver, a ver, a ver. cabinos, a ver. jetzt está maior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baja uno, baja uno Pero la misma caja nomas Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos a la otra caja Más atrás, tú, más atrás Vamos a ver Es Avaro No me imagino, te lo advierta Te lo advierta, amiguito Más gente va a venir Incoming No Agarró ferry Para, para Lo agarré de Yen, ¿no? Que ese vaporcito Al estado de copiloto lo agarré de Yen No Todo el virus adentro Espero que venga con carros o algo Uh, un disparo ¿A ti? ¿A ti? Uy, disparos atrás Uy, disparos atrás Ya murieron de aliens Vale, no veo muchos árboles Cuando en el medio estoy muchos árboles, ¿no? ¿No es verdad? Si Ojo Yo fui Realmente sé que le íbamos a sobrevivir de base militar Esos son nuestros secretos, main Madre creyó a nosotros Madre creyó ¿Ese es mi secreto esta? ¿O cómo era ese mi secreto? Si, no Si Vale, entonces Me agarré Y creo que va a ser la clave, lisees Tenemos que irnos, main Tenemos que irnos, main Tenemos que irnos, main Pero que, ¿nos vamos en carro o qué? Que ya hay mucha agua, ¡ella hay mucha agua! ¡Uy, uy! Entonces, si esta... En la roca La roca El d rechta 2.60, Lujo, cruzando nomás el puente, estás cruzando el puente, ¿no? ¿Qué es que es? Me asusté ¿Que nos vamos en carro entonces? ¿Entonces? Ahí estás cruzando el puente nomás, mierda, lo hemos cagado Aunque todavía hay tiempo Está, está justo en 2.60, Ulises Si, pero es que si pasamos con el carro rápido podemos llegar al lugar donde dos decís ¡Gente, gente! ¡Entrena, entrena! ¡Entrena, entrena! ¡Entrena, entrena! Yo lo sé, yo lo sé Vale, está suave, está suave Tocadísimo, está suave Es tan jodido, es tan jodido, sí ¿Lo matas? Ya, fuera, fuera Lo de la roca, men, nos vamos a joderlo bien Nos tenemos que ir de aquí, men, nos tenemos que ir de aquí Sí, pero lo de la roca, men ¡Vámonos en carro, men! ¡De una vez! Vale, vale, te voy a hacer caso, Ulises No nos vamos a joder, no nos vamos a joder Créeme que están más cerca de lo que piensas Créeme, por el puente, por el puente ¿Qué pasa? No te detengas, no te detengas No, sí, 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 pero están a la izquierda, ¿no? No tiene gasolina No tiene gasolina, Ulises Y el otro carro, men Madre, végese Végese cómo vamos a sobrevivir, cabrón Cómo vamos a sobrevivir, cabrón Ya sabes, en el lugar donde vamos, este... 20 disparos o algo, nos vamos a cualquier lado Vale, en la roca, a veces la roca desde ahí No, 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 es que están recercas, men Tengo una idea, tengo una idea Queda 25 segundos todavía ¿Tienes un MOA? Eh... Por favor, dime que tienes un MOA Dos Dos Vale, tíralos en el puente ¡Uy puta madre! Avance, tíralos, tíralos, tíralos Me están disparando de otro lado Tíralos, tíralos Espera, espera, espera No sé si llevo... Uy mierda, hasta me hice Uy mierda, hasta me hice Ya, vámonos, vámonos Ya, estoy arriba Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Qué? What? Me dio una cabeza ¡Bájate, bájate! No tengo más humo, tíralos todos, men ¡No tengo más humo, tíralos todos, men! No, por si el club me callan, los que salgan, no me decían Los artes, los artes Ulis, mueves, mueves Con el más, con el más, con el más No, 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 no Valí, vare, valí el gas No, Valí, vare, valí, vare Estaba abierto ahí Estaba abierto ahí Te dije, men, te dije Era mala opción, lobo Me, es que nos teníamos que ir de una, men No tenías que detenerte ahí, nomás No tenías que detenerte ahí, nomás No me lo han partido verga